¿Por qué lo elegiste y también cómo te llevas con las calles de la ciudad de Neuquén? Y lo elegí porque me sirve para trasladarme, o sea, del estudio, si tengo que ir por cuestiones laborales al juzgado y demás, me resulta mucho más cómodo porque no hay lugar nunca para estacionar. Incluso las veces que vengo en auto pierdo un montón de tiempo, así que lo metés en cualquier lado, o sea, hay lugares que por ahí te dicen que no lo podés entrar y demás, pero en general no hay problema, así que gano mucho tiempo y con las calles más o menos, voy conociendo, entonces ya sé dónde tengo que tener cuidado, dónde hay pozos, dónde no y demás, pero hay, no sé, la bicicenda, hay lugares que no, si no vas despacio, hay pozos, hay que tener cuidado y bueno, el tema vidrios y demás, que eso pinchás en cualquier lado, así que sí, tenés que prestar atención, digamos. ¿Notás que se incrementó la presencia de monopatines? Sí, lleno de monopatines. Antes, cuando inicialmente tenía el primero, me paraba todo el mundo, todo el mundo me preguntaba cómo era, cómo se cargaba, o sea, como que era raro verlo. Ahora yo constantemente veo monopatines por todos lados y modelos nuevos, incluso hay un local nuevo grande acá en Neuquén. Lo que no hay es gente que lo sepa arreglar, así que esa parte es complicada. ¿Qué necesitarías arreglar, por ejemplo? Y por ahí, bueno, tenés el tema de los frenos, que hay que cambiar pastillas porque te quedás sin freno, o si pinchás en las bicicleterías no te cambian, tampoco tenés repuestos, yo los tengo que pedir para que me los manden. Y, bueno, gente que sepa, digamos, cómo funcionan. Y, bueno, yo por suerte conseguí una persona que, bueno, que es mi mecánico, digamos. Pero sí necesita cada tanto, o controlar el tema de la batería, o algo que se te afloja, o, bueno, es como que no hay tanta gente que se dedique a eso acá en Neuquén, por lo menos. ¿Lo encontrás peligroso? Y tiene sus riesgos porque, bueno, como todo, o sea, tiene ruedas chicas y donde te resbalás, te caes, son caídas fuertes, por eso hay que tratar de ir despacio, tenés que controlar que anden bien los frenos, y sobre todo, cuidado en la calle porque por ahí la gente no te ve, o con las bicicendas por ahí doblan y no se fijan si vos venís. Entonces, no podés andar distraído, tenés que estar atento porque si no, en un segundo te levantan. ¿Lo recomendás? Sí, sí, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque es cómodo, porque ayudaría, no sé, depende también la vida que tenga uno, si tenés por ahí hijos que tenés que llevar a la escuela es más complicado o lo que fuere, pero si trabajás en el centro y tenés la posibilidad de trasladarte monopatín, incluso ayudás a que no haya tanto tránsito en Neuquén, que es imposible circular.